Hola, Miss María. Hoy voy a hacer mi tarea de arte. Muy bien, Amner. ¿Qué es la música? Es el arte de combinar los sonidos. Muy bien. ¿Y qué vamos a utilizar? Mis vasos. Y mi casa. Mis cucharitas. Y mi papá, un peine y una hoja de papel. Muy bien. A ver, vamos a escuchar la música. Y mi papá es muy grande y muestra la hoja de papel. ¿Por qué no es su plazo a la parte de Dios? ¿Por qué no es su plazo a la parte de Dios? Unos pies o plazo a la parte de Dios. Unos pies o plazo a la parte de Dios. Y mi papá es muy grande y muestra la hoja de papel. ¿Por qué no es su plazo a la parte de Dios? Unos pies o plazo a la parte de Dios. ¿Por qué no es su plazo a la parte de Dios? Y mi papá es muy grande y muestra la hoja de papel. ¿Por qué no es su plazo a la parte de Dios? ¿Por qué no es su plazo a la parte de Dios? ¡Bien! ¡Chao!